Lo que sí tenía claro es que no es que se iba a tomar licencia, o iba a estar o no, pero no eso de jugar a la carta, digamos, o estaba siempre comprometido como lo ha estado durante todos estos años o no venía nunca más. Creo que obviamente ha tomado la mejor decisión. Bueno, sería un pecado que él tenga que prescindir de jugar con la camiseta que él quiera por el que dirán. Sería un pecado no solamente por él mismo, sino para todos los que nos gusta el juego y podemos disfrutar de un jugador como él, de no poderlo ver con su selección, de no poderlo ver jugar un Mundial. Sería la verdad muy triste y bueno, tendría no solamente consecuencias en el equipo, sino repercusión a nivel Mundial, porque no ha pasado nunca con ningún jugador y sería el primero y creo que no daríamos un buen ejemplo para el resto. Bueno, también quedó.